¿Les gusta o les parece el sobrenombre de Matagigantes que se han ganado por haber ganado Comunicaciones? Es un nombre para la prensa. Para mí, siempre antiguo FSC, nosotros focamos con las cosas, pero si te gusta, no hay problema conmigo. Más de una semana para preparar el duelo antemunicipal, ¿cambiará algo el equipo? Sí, tenemos el leccionado de Marco, entonces es un gran espacio, una media campo para nosotros, es normal, pero en este momento la mentalidad está bien, nosotros listos para el reto, y es un gran partido, jueves y domingo. ¿Y etapas decisivas? ¿El equipo antiguo ya está acostumbrado a este tipo de partidos? Sí, es normal, la mentalidad en este grupo es fantástica, la preparación es fantástica, pero es un otro partido para nosotros, la presión otra vez es con los rojos, es un gran equipo, ellos tienen más puntos en todos en el torneo, falta de los tres para un partido, pero en 4-0 con nosotros, entonces la presión, ellos necesitan jugar en un nivel diferente, y en nosotros, enfocados en nosotros. ¿Cómo se encuentra el grupo luego de superar primero el tema del COVID y luego el partido ante comunicaciones? Junto, es un grupo muy junto, pero ellos creen en todos, ser el próximo hombre dentro del campo es no problema, yo pienso el partido con los rojos, o con los cremas, es muy completo, minuto uno, el primer gol, el patrón, los tolos, otra vez minuto 16, defender muy bien, entonces muy contento con el grupo. ¿Antiguo está para ser campeón? Vamos para cinco, es la idea, es porque nosotros jugamos, pero primero necesitamos el partido con los rojos, es solo concentrado con ellos, dos partidos más, 180 minutos, vamos. Se vio un equipo totalmente diferente a lo que venía trabajando el Profe Sigi, ¿cuál fue esa clave para ganarle a los cremas? Es un proceso, es un grupo junto, ellos creo en el táctico, en la ejecución yo pienso perfecto, es respecto del trabajo, todos los días, 100 días de descanso, trabajo otra vez, preparación otra vez, en la preparación para hoy, es para éxito mañana. ¿Ese es el equipo que quiere el Profe Sigi en la cancha? Sí, sí, muy contento con el equipo, los jugadores, es fantástico, el entreno, la preparación, su vida, todos. Entonces, yo emocionado por el grupo, emocionado por el partido con Beanie, es un gran jugador, en este momento un gran técnico, joven en el tiempo, pero él es un campeón aquí en Guatemala. Es un reto muy complicado, con la situación de COVID en todos, pero otra vez, nosotros trabajando muy, muy bien. Sebastián Bini es un elemento que usted ya conoce, ha trabajado con él, ahora le toca enfrentarlo como técnico, y tomando en cuenta que Municipales ganó la vez pasada, pero ahora es totalmente diferente. ¿Qué llevar este jueves? El equipo, yo pienso que ellos es el número uno equipo en el país, es un equipo de reflexión de Beanie, siempre, con ganas, compromiso, mete e inteligente. Otra vez, tienes los jugadores más grandes en el país, entonces, nosotros necesitamos mucha disciplina, necesitamos mucha concentración, pero, otra vez, 180 minutos de fútbol, con mucha presión para los rojos. ¡Gracias!